¿Cuál es mi misery?! ¿O Scorpio? ¿Ayú? Ápese, por favor. No, el de los participantes no se empieza a llamar a su Style. Tira, tira para allá, tira para allá. ¡Tira, tira, tira para allá! Te arrastré y fuera mucho. Bueno, vamos a ver su presente participante. que es el escondar, y viene de él en llegar a ese ingenio que hay un cuantísimo. ¿Qué pasó? Que jamás me quedé con el suporte. ¿No? Vale. Me va de cañera. Antes de nada... ¡Cien son los tatareñosos! ¡Cien son los tatareñosos! ¡Gracias por ver el video! Cuando destruyeron la muralla, los titanes arrasaron con mi ciudad, y uno de ellos devoró a mi madre a mis ojos. Yo no entendía nada. Dime, Rai, ¿por qué? ¿Por qué mi madre fue devorada aquel día? Pero... Yo no entendía nada. ¿Por qué la destruyeron? ¿Cuál era vuestra nación? Ya veo. Si era para salvar el mundo, tenían que hacerlo. Es cierto, pensaba que al otro lado del mar todos eran mis enemigos y nada más. Pero ahora cruce el océano. Comí con el enemigo y dormí bajo su mismo techo. Igual que tú, Rai. Es cierto, hay gente odiosa, pero también hay gente buena. Tanto dentro de las murallas, como al otro lado del océano, es lo mismo. Pero a vosotros os enseñaron que nosotros éramos demonios dentro de las murallas. Cuando eres niño, es que todavía no sabías nada. ¿Pero qué podías hacer? ¿Sonreras en el niño? Dime, Rai, ¿sufriste de todo este tiempo? ¿No es así? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscr ¡Votos! ¡Bito y la! ¡Va de ese grupo de ministros! ¡Ima, todo y sepien! ¡Señor de Avala! ¡Masta que se termine a todos mis señores! Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.